Hoy les traigo nueva droga, este juego salió creo que el 4 de marzo, es de los creadores de Clicker Heroes, así que ya con eso os dais una idea, ¿no? 64, vamos a reiniciarlo, no quiero que vean nada de lo que llevo hasta ahora, vamos a reiniciarlo, lo tengo en modo oscuro, ya sabéis que odio el modo claro, sobre todo ayer lo estaba jugando como a las 11, 12 de la noche y me quedé como una hora pegado Es de los creadores de Clicker Heroes, es del creador, no sé si es uno, Oleg Dani Loftis aquí, pero ya sabéis, es putísima droga, aquí tenéis el modo oscuro, lo pongo en modo oscuro y vamos a darle inicio ¿Qué pasa con este juego? Ah, tiene historia, por cierto, aquí podéis ver esto No tiene nada más, idioma, sonido, poco más, bueno y logros, entonces, fijad, esta es la historia, lo he jugado un poquito, una horita nomás, vamos a llegar rápido hasta donde estaba No tiene Vsync, por cierto, me da 150 FPS, que eso es calentar mi gráfica de a huevo, pero bueno, no importa No importa, no importa, pero bueno Hoy no me quería prender la gráfica, bueno, sin más Ahí está la máquina aquí, parece que es familiar, pero no puedo identificarla claramente Y entonces, tú la mantienes presionada Hostia, fue valorísimo, de repente La mantienes presionada y crea estos cubos La mantienes presionada y crea estos cubos Alrededor de la máquina, como podéis ver, son tres por, bueno, no sé, tres alrededor de cada una, dos alrededor, no sé cómo decir esto Y, nada, es un clicker, idle game, de toda la vida, ¿vale? Rompemos Poco a poco, vamos rompiendo los cubos Estos son Charonite Charonite En español o en inglés, los dos me valen Y vamos poco a poco ¿Vale? Y volvemos a sacar Ahora, ¿Veis que esto solo forma alrededor, alrededor de, de ella? Por cierto, esto, esto que dice 33 Es la profundidad Obviamente, en temas profundidad Bueno Ah, por cierto, leé de la historia Yo no la leo porque Ah, pues hasta cierto punto ya la leí, ¿no? Bueno, 64 64, el nombre del juego Te da 64 roquitas En este caso, si una es una Pues te dio 63 de estas Y una de Elmerayn Y tenemos el primer logro Oro de tontos Y seguimos Bueno, ¿Para qué sirven estas cosas? Bueno, colócalo junto a un cubo Para romperlo el doble de rápido Entonces, si los cubos salen aquí Uno, dos, tres Si tú lo pones encima Impide que salga el cubo Pero lo que hacemos Es ponerlo aquí Y lo que hacemos Es crear adyacentemente Pero tendría que haberlo mostrado Cuando hubieran cubos Pero a ver Esto está afectando A este A este Y a este ¿Vale? Es adyacente a ellos Si lo pongo aquí Solo afectaría A este Y a este Entonces lo mejor Es ponerlo en el medio Pero ya vamos viendo ¿Vale? Esto requiere Uno de oro Para funcionar Así que lo ponemos Y ahora mirad Es mucho más rápido Si queréis Comparamos con las de acá Ven lo lento que va Nada, estoy dando clics Nada más Es un juego Totalmente sencillo Pero putamente adictivo Como cualquier cosa Que hacen este tipo O estos tipos No sé Playsaurus Creo que es la La compañía Yo Clicker Heroes Tengo como 400 horas A Clicker Heroes 2 Tengo 100 horas Ya sabéis que los Idol games Es que es mi puta Droga Me encantan Estos juegos De De incremento Simplemente O sea No sé O sea Esto ni siquiera es un juego Prácticamente Lo Me lo comentan siempre Simplemente ver números crecer Pero a mi me flipa Tengo demasiados juegos Idol En el En mi haber Que por cierto No he cambiado esto Oh fuck me Dame un segundo Vale So Vamos a poner otro Estabilizador Aquí Lo puse mal ¿Verdad? Lo puse mal Lo puse mal Estoy tapando uno Y no estoy haciendo nada Bueno estoy usando Los dos de al lado Pero Quité uno Podéis perder Simplemente tapándolos todos Como podéis ver aquí Veis que ya no aparece aquí Porque hay una máquina ahí Pero entonces Lo que hace ahora Es afectar A este A este Y este está afectando a este Entonces este es súper rápido Bueno Lo puse mal No pasa nada Vamos a ir Ahora Vamos a jugar Mira esto Coloca esto Junto a la máquina extractora de cubos Para cerrarlos el doble de rápido Entonces lo vamos a poner aquí Y tapamos ese Y ahora veis Salen mucho más rápido Muchísimo más rápido Y empezamos a tener Estos de oro Por la profundidad A la que está Picando la máquina O sacando los cubos No sé Ya estamos en casi 100 metros Entonces Yo Ya es mi tercer reinicio No porque haya hecho prestigio Ni cosas así Lo he dicho Solo juego una horita Lo que pasa es que perdí la primera vez Y la segunda la reinicié Para explicaros el juego Más o menos Desde el principio No tiene sentido que veáis lo que llevaba Entonces Lo que voy a hacer Es crear No A ver Lo que quería decir Era que tengo Pendiente Darme cuenta Si es Más rentable Tener muchos cubos Y que se destruyan rápido O simplemente Uno Pero que salga La velocidad de la luz Y también se destruyó La velocidad de la luz 64 64 por milisegundo O 200 por segundo No sé No sé que Será más efectivo Entonces la cosa Es que ahora mismo Vamos a jugar a 3 A 3 bandas Porque Lo que vamos a hacer Es poner Estos ventiladores Para que salga todavía más rápido ¿Vale? Y Si podéis ver Vale Necesita oro Tenemos que recargar esto Esto no es automático Todavía Al automatismo no he llegado Al automatismo completo Porque ahora mismo Tengo la válvula de inversión Lo que hace la válvula de inversión Es Mantener Esto aquí ¿Veis? Bueno Tengo que ponerle uno de esos Ahora Se mantiene Entonces lo que tengo que hacer Es simplemente mantenerlo presionado Ya no es Ese recorrido Desde arriba Ya eso me lo salto Entonces Ahora Con esta parte ya saltada Vamos a poner Otro enfriador de canal Para hacerlo todavía más rápido ¿Vale? Vamos a cubrir más bloques Porque lo que me interesa ahora mismo Es hacerlo rápido Entonces Como estos no tienen ningún Desestabilizador Por cierto El desestabilizador industrial Es lo que hemos revelado Y la bomba auxiliar Que es lo que vamos a ver Ahora mismo Mira lo rápido que va ¿Ves? Entonces vamos a jugar Con estos tres Con estos tres Que esta está mal puesta Porque si podéis observar Pues bueno Realmente Ya no Ya solo se está ocupando en esta Estas dos Están trabajando en este Pum Explota de una Esta explota más lento Porque no tiene esa Y esta Súper lento Porque no tiene ninguna Vamos a seguir picando Que por cierto No tiene su mierda Hay que recargarla Y ahora Pum ¿Ves? Explota súper rápido Lo dicho Creo que los bloques Como su nombre indica el juego Son de 64 Este tendría 64 Pero Ahora tiene Pues yo que sé 50 Y 14 De oro Por ejemplo Pero ya ven solo 3 Así que Pues 61 Negras Y 3 De oro Y así sucesivamente ¿Vale? Hay que activar ese Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Me estoy yendo por la bomba auxiliar Vamos por la bomba auxiliar primero Para que veáis una cosita Vale Ya la tengo Entonces La bomba auxiliar Es lo que nos enseña Las mejoras Esto no se puede poner Sobre Sobre nada Tienes que mejorar esto Entonces Mejoramos esto Esta requiere 8 de oro Pero lo que hace Es lo siguiente Automatizar La salida De las mismas Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es poner un enfriador De canal aquí Y Deberíamos poner uno aquí Para hacerlo jugar Con estas 3 Como dije antes Entonces Seguimos picando Podemos mantenerlo presionado Para hacerlo más rápido Claro Y tenemos el desestabilizador Industrial ¿Qué más tenemos por aquí? Nada ¿no? Entonces vamos a Comprar el desestabilizador Que también es una mejora No lo podemos poner así nada más Esto es una mejora Lo ponemos aquí El problema de este Es que requiere 64 de oro Para funcionar Y tenemos 17 Vamos a conseguir 64 de oro De momento Nos hemos quedado Sin desestabilizador Bueno espera Vamos a poner uno aquí Para no lidiar tanto Aquí un túnel carpeano Ya sabéis Lo típico Es que Clicker giros Cada vez de clicker giros Solo hace droga Este señor Vale no me está saliendo oro En estos lados Vale ya lo tengo Entonces Mirad lo que pasa Va ultra rápido Está adyacente a estos tres Este está a este Y este está a este Entonces tiene Este de aquí Tres Nada más Porque tiene todos esos Vale Se acabó esto Por eso ya no vuelven a salir más Vamos a ponerle automático otra vez Y con esto Ya solo nos queda poner Otro enfriador de canal Para que salga Más rápido Como le pusimos 64 Custa un montón Pero también cuesta un montón En que se acabe Y listo Ya tenemos Nuestro 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 esquema Básico Ya lo tenemos Esto es lo que Esto es lo que Oh Me falta Este es el esquema básico Que tendríamos que tener En este momento Me he quedado sin cubos Pero lo O sea Me cargué Pues eso Uno, dos, tres, cuatro Cinco cubos Pero esto lo saco tan rápido Que no sé que sea más eficiente Yo creo que esto es lo más eficiente Diría Se sacó mucho La historia también es interesante No sé por qué no la leí Pero bueno Ya espero que la hayan leído ustedes Y ya leeré más En un momento Vale Cuando llegamos a 200 metros Sale la púrpura Sale la canenite Y hablamos de esto ¿Vale? Y sigue la historia Entonces Este juego Va de eso Si Vamos poco a poco Y seguimos avanzando ¿Qué hace la canenite? Bueno Vamos a ver Qué haremos revelado Un canal de extracción Una resonadora de entropía Demoler Que sirve para Lo que su nombre indica Y así El resonador de entropía Bueno Eh Gente El resonador de entropía Tenemos que quitar esta Para poner este Para que sea adyacente A estos tres Y vamos a ponerlo Pues por aquí Otra vez ¿Vale? Ya no es adyacente A este Este toca mejorarlo También para que sea Tres y tres Y ta 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 Y ya no tengo oro Pero Pero Exacto Este es el que da Clicks automáticos Ya tenemos Algo de automatización No total Porque Tenemos que llenarla Con este cubo Tenemos que llenar este cubo Tenemos que llenar estos cubos Tenemos que llenar este cubo Esto Es algo que no vi en los videos En todos los videos que vi Porque parece que es nuevo Del último parche El oscilador Canenite Que lo que permite es Lo que Estamos esperando Desde que Seguro que Desde que jugamos el juego Oh Esto no está automático O sea Desde que Se jugara esto Estás esperando que Bueno Ya lo leísteis Lo que permite es En vez de dar click Que mantengas presionado Y sea lo mismo Entonces vamos a comprarlo Rápidamente Aunque bueno Ahora mismo estoy buscando oro Porque realmente Esto va muy lento Ya que no tengo oro En esta parte de aquí Pero bueno Poco a poco Y esto Lo que hace Es juntar La charonite Con el canenite Para crear el merine Porque En un punto Deja de salir el merine En los cubos Aquí todavía está saliendo Por lo tanto Todavía no necesito El tanque de enriquecimiento Está saliendo poco Pero está saliendo Como veis Creo que ya pasé No todavía está saliendo Es que ahorita Si consigo 64 Es para Yo creo que vamos a Vale Lo mejoramos Y Ahora vamos Súper rápido Tenemos que Tenemos que ocupar Ese huequito De ahí Como veis Creo que ya no sale oro No todo eso Bueno ¿Qué más hemos revelado? Nada más Eso es lo que tenemos De momento Y como solo estamos En este lado De aquí Pues no necesitamos Poner otra vez De canal El alt Eso que aparece ahí Es para Es que no lo vemos ¿Vale? No lo vemos Porque está ahí Escondido Detrás de esa ¿Ves que esto se llama Canal de extracción? ¿Verdad? Bueno Ahora tenemos La posibilidad De poner otro Bueno La Q Como bien dice El chat Es para borrar Como ya vimos Que borré Este y lo puse acá Pero también Si le dais click aquí Si le dais No Si le dais en la Q Hace una copia De la máquina De la que le diste la Q Nada Es simplemente eso De momento No necesitamos borrar nada Esto todos Están adyacentes A S Esto se acabó Por eso paró Y nada Vamos a seguir picando Ah bueno Lo siguiente era Comprar esto Me falta Me falta Un poquito De las moradas Ah no Me falta Me falta Andorada Ya no sale oro ¿Verdad? Ya no está saliendo oro No Ya no está saliendo oro Bueno Lo dicho Ya no sale oro Entonces necesitamos Uno de estos Es que se puede poner En cualquier lado Directamente Entonces vamos a ponerlo Por aquí Yo que sé Tenemos un tanque de esos Le damos click Y no sé Eh Bueno Ahí mostraba Cuanto consumía Cuando le dabas click Pero no No lo vi No lo vi No lo vi My bad My bad Pero bueno Un montón Consume muchísimo Pero también Después de este tiempo Te da un montón De hora Así que vamos a esperar No lo vi Es curioso porque la gente Llegaba hasta mucho más adelante Sin esto O sea Esto lo puso ahora Como Un Quality of life You know Y la verdad es que Pues obviamente Se notará un montón Porque Bueno ya lo veréis O sea Esto de dar click Y el túnel carpeano A lo mejor De mantenerlo presionado Entonces Vamos a esperar A que esto cargue Ya casi Ya casi carga Y compramos esto ¿Vale? Me parece muy necesario También para Bueno Quality of life Y bueno ¿De qué va el juego? Básicamente de esto O sea Vamos a picar Vamos a picar Revelamos más minerales Vamos mejorando esto Pensando también Mira Mira la cantidad Bueno no sé Creo que fueron 200 Y algo Entonces ponemos esto También en cualquier lugar Y ahora Ya le estoy dando click Manteremos presionado Y ya está Mucho mejor Mucho mejor Siguiente cosa Que tenemos que poner Mierda Tendría que haber hecho eso Serán 600 ¿Verdad? 500 ¿Ponemos esto? Why not Bueno porque me falta oro Por eso no Pero bueno Ya metí para Para sacar Bueno aquí me quedé yo A ver cómo avanza La conversación Vale ya tenemos Entonces ¿Qué hace esto? Podemos crear Otro de esos Y podemos ponerlo aquí Que ya se haga súper rápido Que se haga automático Y que salgan acá Pero si lo ponemos acá Bueno acá Podemos usar esto Esto y esto Y se va a ir picando Vale Vamos a ponerlo en la bola Vamos a ponerle el oro Vamos a ponerle el oro Lo ponemos en automático Ponemos el enfriador de canal Para empezar a ocupar los huecos Que no queremos Que se llenen Esto va muy lento Porque aquí falta oro Y ahora Instantáneo Porque tenemos dos Dándole Bueno dos A los de Eh Si dos a los del Le están dando al medio dos Y a este es uno Vale Entonces rompemos esto Que nos falta una A ver si acabó el oro Vale ponemos este aquí Y listo Como la seada Va reventándose Poco a poco Obviamente vamos a ayudar De momento no podemos hacer nada más A ver Podríamos primer Desestabilizadores aquí Y aquí Yendo uno y uno O estos Más bien Son aquí Y uno aquí Espero que vaya todavía Más rápido Para que ya todo Vaya de dos en dos Cuando pongamos Dos desestabilizadores industriales Porque ahora ya todos van Tienen O sea Van uno Uno Que les da este Y este Uno y uno ¿No? A la mitad le llegan dos Y entonces ya con estos Ya dos y dos y dos Dos y dos Ya todos tienen la misma Cantidad de desestabilización Bueno es mentira Porque no es un desestabilizador industrial Pero bueno De esto trata el juego Básicamente Vamos a ver Vamos a seguir Farmeando Para ver hasta donde podemos llegar Volvió a salir oro Por cierto Ah no mentira Lo que pasa es que Este está en 370 380 metros Y este apenas está en 114 Porque obviamente empezó desde cero Este de aquí Está sacando cubos negros Y no está sacando morados Porque todavía no ha llegado A los 200 Entonces pues si también Necesitan oro Y no usan esto Pueden simplemente Poner otro canal de extracción Y volver a empezar ¿Vale? 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 Y bueno, el sonido también es maravilloso Está muy alto, creo Vamos a volverlo a poner donde inició Porque creo que está muy alto Viendo las barras, creo que Estaba bastante alto En comparación a todo lo Bueno, a mi voz, que es lo otro Con lo que está competiendo, ¿no? Vale Bueno, esperamos a que esto cargue Para que nos dé... Oh, le di por error Bueno, ahora esto va mucho más rápido ¿Cuánto tiempo llevo? No estoy viendo cuánto tiempo llevo Vale, perfecto Todo, tenemos el oro Para mejorar este otro de aquí Y ahora lo prendemos Y pum, 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 pum Como es el 64 Pero se gasta muy grande Listo, de momento Eso es todo lo que podríamos mejorar Podríamos hacer más de estos Podríamos poner otro canal de extracción Obviamente por cada vez que pones Se va aumentando el precio Por cada que pones, ¿no? Cada vez que pones Y... No hay nada nuevo, la verdad Lo otro que podríamos hacer Es quitar estos Y poner resonadores O sea, tres resonadores de entropía Para que fuera más automático Pero creo que de momento Me gusta más picar a mí Y que sea súper rápido Porque si ponemos tres de entropía Entonces Estos ya volverían a tener uno solo De... De estos Estamos en casi 500 metros Vamos a ver si 500 metros Se revela algo Lo que sea Lo dicho Yo llegué hasta aquí Esto es todo lo que... Lo que vi del juego Toma agua Eso es Poquito a poco Como veis Es súper adictivo Como lo he dicho Como toda la... Estos señores Solo saben hacer droga Este señor Estos señores No sé si De verdad Clicker Heroes Quizá... ¿Clicker Heroes 1? Quizá lo hizo una sola persona No sé si este juego Lo hizo una sola persona O ya es de Clicker Heroes 2 Eh... Pues con todo el dinero Que hizo de esa puta droga Pues ya... Ya se pagó gente Pero bueno Que... Que esta empresa Solo hace droga Así que no decepciona Es droga pura Estamos aquí Picando cubitos Y... Y no podría ser Más puto satisfactor Lo dicho No podemos poner nada más Ya esto no le pega La inversión tampoco Como dice aquí La bomba adicional No incrementa la presión En un canal fuente Así que... Sí Nos queda simplemente esperar A ver Que hay de nuevo Podemos poner otro De estos si queréis Para... No sé Para tener más máquinas Funcionando Que ya tengo 14.000 De ese puto Shadow Knight Mira Consigue 64.000 piedras Un nuevo logro La meta De que el giro Si todo esto Tienen muchísimas horas Porque tienes que dejar La... El ordenador Pues el juego abierto Ya cuando automotizaste Bastante Tengo bastantes prestigios No sé cuánto tiempo Llevo jugando Clicker Heroes La verdad Satisfactor Tiene unas 300 horas Así que el Clicker Heroes Tiene por lo menos El doble Y Satisfactor También es un juego Que tienes que Pues eso Dejar el ordenador Dejar el juego corriendo Después de que Automatizas La creación de recursos No hemos llegado No hemos llegado Ni de cerca Los 500 metros Oh Ahí salió Una nueva cosa Tengo miedo Vamos a leer Porque ya esto Al parecer No sé dónde estoy Vale Los 400 De santo Entonces Esto es muy extraño Quiero decir Todo esto está Todo está bien Para mí Pero no puedo Describir a este lugar Es como un sueño Pero al mismo tiempo No lo es Todo es blanco Y ahí están máquinas Y cubos Esto no tiene sentido Alguna Si estamos como en la La dimensión esta De calamardo No se he drogado Ni nada por el estilo Simplemente me di cuenta De lo extraño Que es que nunca He notado Que esto no se parece A nada que haya visto Antes Ahora tengo Piedra roja Y es un poco Inquitante Que yo esté Totalmente bien Con todo esto Ok Solo una piedra roja Todo está bien No, ahora tengo odios Así que no estás bromeando Entiendo como suena Todo ahora Pero si Todo está aquí Ante mis ojos Puedo hacer algo por ti Solo habla conmigo Eso es todo Puedo hacerlo amigo Puedo hacerlo Por cierto La policía te está buscando Como si hubieras desaparecer Les mostraste Nuestros textos ¿Cómo yo diría eso? No Active la eliminación automática La cosa más hipnotica Que han puesto nunca Gracias ¿Cómo está todo por allá? Lo tal porque Yo no borro nada Yo soy Diógenes con los mensajes Tengo de De que tengo Puto celular No sé para qué Pero bueno Ahí está Bueno yo puedo moverme Utilizando las teclas Vale esto Lo podríamos hacer también Con el click Derecho Como cualquier Cualquier espacio 3D Puedo moverme Utilizando las teclas Pero no hay nada Interesante por aquí Excepto Esta extraña roca Hacia el norte Entonces la brújula Entonces la brújula de teléfono Funciona allá ¿Cómo? Oh Hostia puta Que miedo ¿Qué es esto? Y lo curioso es que no tengo teléfono ¿What? Entonces ¿Cómo me envías mensajes de texto? No lo sé Solo sé cuando me envías mensajes Y puedo responder Tan sencillo de explicar Hostia puta Vale si le doy click Hace ese ruido ¿Qué? ¿He revelado algo nuevo? Hostia 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 He revelado algo nuevo ¿Vuelvo a donde estaba? Ok He vuelto He revelado esto Una bomba auxiliar mejorada Aporta el cuádruple de presión Ah Esto es para mejorar La velocidad en la que salen Ah pero tengo que Ahora Hombre Vamos a mejorar la que tiene más profundidad de momento Por lo obvio Por sacar los rojos Que creo que es lo que se necesita ahora Y tenemos un vidrio de charanda Y recupera canetita Que es la morada Con la negra Que tengo Es que tengo 27.000 Así que esto ya Vamos a armar esto Bueno Con la Con la negra Realmente hay que meterle todo Para sacar la morada Pero bueno Esto crea morada Y esta Utiliza la roja Para crear las otras Esto es conversión de elementos Y ahora necesito Bueno También hay Torre de material de transmisión Canaliza recursos mediante stream Solo puede haber una No entiendo esto Como así que canaliza recursos mediante stream Y torre de reciclaje Permite reciclaje de máquinas Que devuelvan el 90% de los recursos Solo puede haber una Vale Voy a comprarme eso primero Para reemplazar estas Y poner tres Tres de los canets Automáticos Vale Vamos a comprar esto Lo ponemos En cualquier lugar Y ahora El demoler Puedo demoler esto Y esto Y ponemos Estas Y ahora Me faltaría Simplemente Otra bomba De estas potentes Que no se onde Aquí Estoy haciendo bombeo ¿Qué me falta? Falta oro Bueno Ya metí eso Para que empiece a crear oro Que tal era más rápido Con lo otro ¿Verdad? Pero podemos poner Los estabilizadores Aquí Y aquí Y aquí Y creo que lo igualamos ¿No? Hace falta oro Nomás Y bueno La extraña roca Que está al norte Que está muy al norte Está lejísimos Y me da miedo Moverme por los demás lugares Porque luego no sé Cómo llegar a la fábrica Y Y perdi Bueno A ver si le pones el oro Mejor ¿No? Esto está mal puesto Ahí No me deja ver Este de aquí Y esto requiere Eso Requiere todo esto Para crear la morada Que ahora mismo Estoy sacando Puro rojo y morado Bueno Y negra Y negra Me hace falta oro Solo me hace falta oro Vamos a esperar A que las máquinas estas Produzcan el oro Que me hace falta No me alcanzo Voy a poner otro Como veis ya no sale oro También podemos hacer una cosa Y es crear más moradas Vamos a esperar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, y tenemos esto. Lo ponemos. Oh, shit. El problema es que no tengo para activarlo. Me hace falta oro todavía. Me faltaron 40 de oro. Demonios. Y esto cuesta muchísimo. Esto cuesta mil. Y esto crea la morada. Vamos a seguir poniendo. Bueno, me acabo de gastar el oro. Bravo. Pero bueno, ya llené todos estos. También deberíamos construir la que crea la negra. No sé qué tanto necesito yo de la negra. El oxidante debe total. Y la torre esta necesita 32.000 de la roja. Que de la roja. No podemos crear. Pues la roja es la que más está saliendo. Pues porque ahora ya pasamos de los 400 metros. Y todavía no llega a los 400 metros. Por lo tanto todavía no se está creando roja. No, se está creando full morada. Entonces, háblame de las máquinas. ¿A qué te refieres? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan? Bueno, lucen elegantes con algunos cables, alambres y cosas así. Por ejemplo, uno parece una gran caja de plástico de una bobina de cobre en la parte superior donde va una piedra azul. Bueno. ¿Qué es lo que estaba buscando? Ah, bueno, nada. Simplemente activar esto porque parezco tonto. Vale. Uno parece una gran caja de plástico de una bobina de cobre en la parte superior donde va una piedra azul. Y hay una gran etiqueta que dice E01SR. En la lateral. Con una etiqueta más pequeña que dice precaución radiación de entropía fuerte. Estás hablando de esto, ¿cierto? Sí. E01SR. Espera, yo pensé que tú hacías estas máquinas. Espera. Yo pensé que tú hacías estas máquinas. Correcto, entiendo tu punto. Solo las hago de alguna manera a partir de cubos. Pero no sé qué hay dentro. Sí, suena extraño. Déjame pensar en esto. Vale. Ya tenemos esto. Ahora. Lo único que nos queda hacer... Bueno, aparte del oxidante. Que requiere cuatro mil. Mierda. No quería hacer eso. Y a propósito, al parecer las piedras amarillas y azules no son infinitas. Así que debería invertir en esos convertidores en una nueva mina. Suena como un plan. Wait, amarillas y azules. ¿Cuáles son las azules, güey? Las moradas. No me hagas esto. Que tengo dos pantallas IPS aquí, por favor. Estoy jugando en la TN, pero... Tengo dos IPS a los lados. Son moradas. A mí no me chingues. Vale, sí. Vamos a hacer eso. Cuando esto cargue, vamos a crear... Ah, ya. Vamos a hacerlo aquí. Para aprovecharme de que ya tengo la bomba. Y es verdad que ahora lo que me falta es... Algo que los pique. No. Mal, 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 mal. O sea, mira cómo lo tenemos acá. Algo que los pique. Dije. ¿Dónde está lo que los pique? Oh, no me alcanza otra. ¿Por qué? No tengo... ¿Sí me alcanza? Es por el chat que está ahí. Y ahora... Eh... ¿Qué debería poner ahí? No puedo alejarlo, por cierto. No... No hay zoom. De ningún tipo. Esto le queda nada por acabárselo el oro. Este se quedó sin. Quiero dejarlo cuando tenga la torre, pero... Uff... Falta muchísimo para eso. ¿Por qué? 132.000 del rojo. Es que ahora 640 metros de profundidad. Ya veis que poco a poco... Los cubos de la de 640 metros... Eh... Van a salir full rojos ya. Lo negro se va a acabar. Y por lo tanto necesitaría... De esto. Del accidente... Del accidente. Lo negro se va a acabar. Dnó... Vale, como veis me quedé sin cubos Están 400 metros Están 650 3 en cubos No sé qué debería poner aquí No sé si es un mentirador Nada, nada más suficientemente Vale, vamos a poner este también Por algún lado Que no estorbe Creo que hay estorbo Y este requiere 8000 y a saber cuánto del negro va a crear Que de momento la única forma de conseguir rojos es con los cubos O sea, no hay otra forma Este crea Canenite Y este crea Cheranite Y este crea Elmerite Creo que era, ¿cómo se llamaba? Elmerine Bueno, creo que lo voy a dejar aquí Porque no voy a conseguir la torre de material de transmisión A menos en un buen rato He construido todo lo que hay que construir para que lo veáis más o menos Y nada, seguramente esto escala al infinito Podéis ver los videos de la página de Steam Es un juego bastante barato Así que Nada, yo no puedo hacer más que recomendarlo Sinceramente O sea, me parece que Podría valer bastante la pena Vale, este lo he dicho Crea moradas Y este crea dorados Ya tengo 12.000 de estos Pero es que necesito también 32.000 del beta este Y solo se consigue picando Así que No hay forma de acelerar esto más Poco a poco Nada, espero les guste